¿Qué tal? Esta temporada, claro, todos los jugadores piensan en la titularidad, todos los jugadores, es el objetivo, pues, estar presente en el campo todos los días. En este aspecto, ¿cómo te has sentido con Naranjeros? Que te llegó la oportunidad de ser titular diario con Naranjeros de Hermosillo. La verdad que estoy muy contento, ¿verdad? Este, sabemos que este deporte, pues, a veces es de fuertes oportunidades. Este año me tocó a mí, estoy muy agradecido, yo, nuestro señor, y también con la organización, pues, de haber puesto la competencia en mí, ¿verdad? ¿Qué claro, te hemos visto ahora un bateador de poder, este, has hecho algunos ajustes en tu bateo? Sí, sí. De hecho, ese es el nombre del juego, hay que ajustarse de día con día, hay que ajustarse toda la temporada, así es. Estas de coaches que tenemos aquí, que nos dan muy buena información y, sobre todo, que nos ayuden a hacer ese disco de ajustes, ¿verdad? A la defensiva, te toca la responsabilidad de llevar también lo que es el picheo de Naranjeros de Hermosillo, que se ha comportado a la altura, tanto los abridores como los muchachos mexicanos. En el caso, cuando te toca, por ejemplo, no sé, que te tocó el Nate Reed, el otro muchacho que abrió en Mazatlán, ¿cómo poder llevar esa clase de situaciones con las horas con las cuales no has trabajado? Pues, les hago unas preguntas muy sencillas, ¿verdad? ¿Cuál es su primer mejor picheo, su segundo mejor picheo, su tercero o cuarta mejor picheo? Y en base a eso, pues, uno trabaja así, ¿verdad? A la ofensiva que se va a enfrentar. ¿Y igual también la colaboración con los coaches de picheo, también con brazos, güey, etcétera? Quiero decirles, sirven mucho las tendencias que a lo mejor ellos van a visitar antes, y yo no, entonces ellos me pueden darse una decisión que me puede ser muy útil, ¿verdad? Y hay que, es un equipo, hay que informarlo, no falta ese cual. ¿En verano, este, cuáles son tus planos? Voy para Saltillo, para Saltillo, máquina verde. ¿Máquina verde? Pues, tiene ofertas, diríganlo, no, pues, no ha firmado. ¿Tú? Entonces, ¿para Saltillo, cómo te sientes a ver respecto? ¿Tú para el verano, en Saltillo, no? Excelente. ¿Cómo lo sientes eso? Muy bien, el año pasado tuve fuera todo el año, estoy extraño de actividad, de la misma rehabilitación. Estoy contento de que he sido contigo, de que me lo porque hay cualquiera de las puertas, los músicos, los niños, como aquí otra vez. Muy bien.